Hola, hola amores, bienvenidas un miércoles más a mi canal, soy Verónica Bellaruel del blog de moda Idmoa y hace días estaba pensando sobre los outfits navideños que os tengo preparado un montón, pero luego pensé, voy a hacer un poquito más práctica en realidad porque lo de las fiestitas y tal está bien, que ya os enseñaré, pero realmente hay otras cosas que nos preocupan, como las cenas de empresa, las reuniones con los compañeros de la universidad, con ex compañeros y demás y la verdad que también tiene su trabajo, su qué y siempre todo el mundo quiere ir muy arreglado, de hecho estos días lo estuve pensando porque hace unos días me escribieron unos compañeros de cuando yo estaba, ahora no os recuerdo como en cuarto de la ESO o algo así que fui a un instituto, bueno ya os contaré porque yo fui a un montón de institutos, no por nada, sino que mis padres me cambiaban, bueno tenían un negocio que se cambiaban de un sitio a otro, entonces la verdad que conocí muchísima gente, me añadieron a un grupo, estuve hablando con ellos y tal y me acordé de eso, entonces cuando hay reuniones de este tipo, como que todo el mundo quiere ir, no sé, te ves después de mucho tiempo y quieres como ir muy arreglado, eso como cosas que suelen pasar ahora en navidad, vale, o si no con los compañeros de la uni o a veces las cenas de empresa, que yo recuerdo que cuando trabajaba en la empresa que estaba antes eran como 3 o 4 cenas que los compañeros del departamento, el grupo de tiendas, los compañeros, bueno, era un montón, entonces cada vez tenías que pensar y ahora que me pongo y tal, entonces yo creo que hay que ir un poquito arreglada pero sin ir demasiado arreglada, vale, entonces es como ese equilibrio de no voy a ir como el día de cada día, pero tampoco voy a ir súper arreglada como para una fiesta, entonces lo que os traigo hoy son los outfits para ese tipo de cenas más informales, cenas de empresa, cenas con compañeros de la uni, vale, que está bien que sean informales pero hay que ir un poquito más arregladas, entonces lo que se lleva ahora con lo que seguro, seguro os aseguro que no vais a fallar, vale, así que os voy a enseñar 4 outfits a ver cuál es vuestro favorito, vamos allá, bueno empezamos con este outfit que yo creo que es más para una cenita con los compañeros de la universidad, es un poquito arriesgado, es en blanco y negro, vale, pero creo que combina las tendencias de esta temporada, esto se llevaba en primavera, vale, en primavera, se llevaba hasta finales de verano y también a inicios de otoño, lo he combinado con estas botas de rodilla que me encantan, la verdad que me queda súper bien la gente, me decía al inicio, te pones esas botas y tú eres bajita y tal, sí es verdad que soy bajita, pero yo creo que si a alguien le gusta algo encuentro la manera de combinarlo, de hecho tengo un vídeo, tenéis que verlo, os dejo el enlace porque en él os hablo el cómo llegué a tener estas botas después de mirar varias opciones, son de Zara y la verdad es que me gustan mucho, para darle un poquito de contraste, vale, no me puse muchos complementos porque yo creo que ya el outfit llama bastante la atención, vale, es sencillo pero llama la atención, tiene un toque, no sé, me gusta mucho, diferenciador, entonces no me puse complementos, lo único que le he puesto para quitar el blanco y negro es este bolso, me lo cogí hace nada, de hecho sale en el haul de diciembre, deberíais verlo y os explico el por qué ahora estoy enamorada de estos bolsos de Pepe Moll, me encantan, entonces mirarlo porque ahí os explico el que los compartimentos que tiene y que va súper bien, vale, a ver qué os parece, y otra tendencia también son los vestidos en piel, entonces este es perfecto, lo tengo desde la temporada pasada, me encanta y me lo pongo un montón. Y ahora un outfit, vale, que me gustaba mucho y sin darme cuenta la verdad que lo he hecho de regalos porque estos tacones son de Pilar Burgos, me encantan, me los regaló mi padre en un cumpleaños y eran los taconazos que me ponía y aún los sigo utilizando, me encantan y la verdad que duran súper bien. Y esta es como un jersey largo, bueno, tipo vestido, que me lo regaló mi hermano, le tengo mucho cariño porque con su primer trabajo lo vi un escaparate y me dijo, tata, bueno hermana, como se dice aquí, mira, te quedaría genial. Estaba el maniquí con unos pantalones cortos como estos que llevo aquí. Y le gustaron mucho, me lo regaló y lo he utilizado con todo y lo sigo utilizando y está súper bien, el de Gennes & Maurits y queda súper bien. Entonces si queréis un outfit un poquito más informal para una cenita con los compañeros, que llaméis la atención, que vayáis bien elegantes y bien arregladas, yo creo que este es ideal. Para no pasar frío, me he puesto unas medias. Si os arriesgáis, yo las mías he dejado para los vestidos de fiesta, pero si os arriesgáis, se están llevando mucho las medias de rejilla, así que tomar nota de eso porque se llevan mucho esta temporada. ¿Vale? Mirad qué os parece, yo me he puesto como unos shorts por debajo, que es como siempre lo suelo llevar y lo he combinado en negro y camel. Y los tacones abiertos con medias, también queda súper bien para invierno. Otro outfit que me gusta muchísimo es este en el que combino el peto, pero no con la clásica camisa blanca, que lo he llevado muchísimo, pero esta vez he optado por un verde militar. Llevo botines también en verde militar que combinan con la camisa y para hacer el contraste he cogido un bolso en color vino, en color granate. Entonces la verdad que queda súper bien, es diferente y seguro que no vais a coincidir con nadie. Sobre todo para las cenas de empresa, yo creo que queda muy bien, muy elegante, sencillo, pero muy elegante. Y este sería un outfit un poquito más formal, con estas faldas en corte midi que se llevan ahora, es flipada y la cogí de Zara, es de esta colección. Y la verdad que me gustó mucho porque el print del leopardo me gusta mucho y combinado con negro queda genial. También llevo los tacones que ya os hablé que se llevaron en el desfile de Victoria's Secret, entonces se está llevando bastante, la verdad que son tendencia de esta temporada y quedan muy bien. Bueno y espero que os haya gustado, la verdad que me he divertido mucho haciendo lo de los outfit, me he cambiado súper rápido, pero bueno ya estoy acostumbrada también. Una de las cosas que me gusta más de Youtube a diferencia del blog es porque puedes combinar, mi blog es como más cosas más actuales, lo que se lleva ya, 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 pero en el canal puedo combinar cosas que ya tenía con cosas nuevas y entonces como ir siguiendo la tendencia, pero también comprendas que las puedo utilizar que ya tenía de antes, que tengo un montón. Entonces la verdad que me ha gustado mucho, espero que a vosotros también y sobre todo, sobre todo, sobre todo que os inspire, vale, que veáis bueno la idea de lo que me voy a poner con las cosas que tengo por casa. Y nada, espero que os suscribáis al canal, la verdad que mucha gente me dice que le gusta mucho, es un complemento ideal para el blog, así que yo encantadísima, tengo mil ideas, así que seguiremos aquí. Os espero el próximo miércoles con un nuevo vídeo, no olvidéis suscribiros y también visitar el blog que os dejo el enlace aquí abajo, vale. Un beso enorme y que tengáis un súper, 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 súper día.